muy pero muy buenos días gente muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos al canal del bote bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de esta loca aventura de supervivencia zombie pos apocalíptica como quieras llamarle bienvenidos a seven day today señores alfa 19.1 estable bueno señores nada como siempre antes de continuar ya saben que ahí debajo como siempre digo no el cuentito al verso de siempre encuentran todo lo que necesitan ya saben incluido y fundamentalmente los canales amigos si dicho eso capítulo de hoy señores bueno estamos en día 18 casi 9 de la noche seguimos luchando contra nuestro propio enemigo que es el hambre estamos fábricos de hambre no tenemos nada para comer pero cuando digo nada es nada 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 de nada bien capítulo de hoy varias cositas que tengo planificadas planificadas solamente de ahí que salgan ya es otra cosa muy distinta le voy a mostrar fuera de cámaras he hecho lo que les dije que iba a intentar hacer que es esto agrandamos la rampa esta joven un nuevo sistema que para la próxima gorda a ver si funciona o no aún me falta mejorarlo adoquín y en lo posible a a cemento a hormigón no me salió la palabra bueno lo que hice básicamente fue a reforzar en la pasarela que teníamos con estos bloques por el costado estos bloques de acá todo esto bloque de acá que hacen de pasillo porque todos pasillos de estas paredes en un futuro digo en un futuro porque para esta hora ya no voy a llegar me gustaría instalar todo lo que es el tema de las trampas eléctricas unos cables que cruzan por acá y que quedan todos electrocutados ahí en teoría sólo en teoría de ahí que funciones veremos llegó el momento me falta mejorar esto adoquín me falta continuar un poco más para ahí todo lo que va a ser este final de la pasarela por lo menos hasta acá me gustaría hacerlo estas paredes entonces yo van a subir por acá qué sé yo yo voy a estar esperándolos ahí acá es inclusive se pueden esconder si quiere pero yo los voy a ver desde ahí o si se esconden desde acá no voy a ver desde ahí y los voy a matar eso es el cuento muy hermoso muy lindo que voy a proponer bien después esto que está acá he empezado a hacer esto porque todo esto va a ser todo todo lo voy a cubrir todo hasta arriba de este esto que está acá estas hileras de acá toda la vuelta toda la vuelta toda la vuelta toda la vuelta lo voy a cubrir hasta arriba hasta la altura de los pilares para evitar que que me pase lo que me pasó en la horda anterior que ellos me rompieron los pilares y estuvimos a punto de que se nos fuera todo el carajo de que colapsará digamos la estructura porque si me rompen todos los pilares la estructura va a colapsar va a caer y va a ser un hermoso caos entonces para prevenir eso le voy a intentar hacer si puedo antes del día 21 el día la horda tirarlos todo para arriba y mejorarlos por lo menos algo que eso va a ser lo que tengo planificado pero eso va a ser no en este capítulo lo que tengo planificado hacer en este capítulo es primero que nada salir a buscar comida una vez más intentar salir a buscar comida pero bueno ahora de hecho vamos a esperar que pase la noche porque ya son las nueve prácticamente y no 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 es la idea además de intentar comenzar no sé si lo voy a hacer ahora porque hoy en este capítulo porque tengo que construir de acá de este lado como les dije vamos a construir otra mini mini base que va a ser de digamos de garage para guardar la bici y demás y arriba vamos a poner todo lo que va a ser la parte de huerto plantar no que eso nos va a venir bien para tener un poquito de comida ahí fuera de cámaras mejorando todo lo que construyendo todo lo que les mostré hemos subido algún que otro puntito de para los beneficios que les voy a mostrar ahora no tengo ninguno obviamente porque ya los gasté básicamente los usé en dejenme ver si recuerdo a ver ingeniería avanzada acá a ver bueno acá el mono grasiento le sumé uno más porque lo que acá está lo que vamos a hacer intentar el capítulo de hoy es construir nos craftearnos la mini moto señores vamos a ver si podemos hacernos de una vez la mini moto porque ya estamos hartos de andar en bicicleta y con la moto con la mini moto porque la motocicleta es otra la mini moto ya va a ser un poquito más accesible llegar a los lugares tenemos que tener gasolina obviamente pero pero va a ser un poquito más este accesible entonces le dimos el puntito ahí me voy a fijar si creo que debo tener por ahí me falta algo para hacernos la mini moto pero creo que ya puedo hacérmela creo creo estoy loco estoy con muchos alemanes no estoy con demasiados alemanes soy bueno no sé qué será que fue lo otro que puse a creo que le puse acá un tenía dos puntos uno lo usé para acá para agregar un un tier más un paso más acá para la mini moto y lo otro lo puse acá en intelecto lo subí a nivel 5 porque yo lo quiero subir a nivel 6 para que ir a nivel 6 a ver sería para esto no claro para poner acá lo electricista que es lo que me falta para poder usar trampas eléctricas y demás o sea que el próximo punto que hagamos dale con los alemanes estoy el próximo punto que hagamos el próximo punto que hagamos vamos a ponerlo acá en intelecto así tenemos nivel 6 y después ya podemos meter mano a lo que es electricista para comenzar a poner trampas eléctricas y demás gente bueno a ver para la mini moto que necesitamos para la mini a mini moto el banco de trabajo que lo tenemos bien necesitamos ruedas un motor y baterías de coche esto lo tenemos tenemos que craftearnos las ruedas para las ruedas la teníamos ya no si fuera hierro forjado tengo polímero de chatarra aceite hay carbón me parece que carbón es lo que nos va a faltar porque lo que conseguí de carbón lo que me para hacer balas munición porque es otra cosa estamos ahí de la borda de la tercera horda y estoy con nada de munición de la 47 munición de las 726 creo que es la que usa la ametralladora tengo muy poca entonces salí a formar carbón pero lo usé todo para hacer balas o sea créate que salía a farmear un poco más pero que no tengo nada bien bote sería eso botella de ácido tengo creo después para lo que es para minimoto acá minimoto el chasis a ver para el chasis que necesito piezas mecánicas resorte esto lo tengo y para esto y ha reforjado trata tratadas yo creo que tengo 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 o sea que me faltaría el carbón decime que tengo por favor 10 de carbón esto no es carbón esto es esquisto bituminoso bueno el problema entonces es carbón necesito carbón bueno voy a empezar a sacar lo que voy a usar el hierro lo necesito después donde acá no objetos varios esto creo que necesitaba necesitar creo esto cinta de embalar cinta de embalar necesitaba cuero también tuberías necesitaba también si no recuerdo mal después piezas mecánicas las voy a tirar todas para acá porque no estoy seguro cuáles son las que preciso y me voy para arriba voy a craftear me ahora ya son las 10 lo que es de la noche lo que dura la noche vamos a decir me voy a dedicar a craftearme esto excepto las ruedas que no me las voy a poder hacer porque necesito caro que vamos a ir a buscar y acá a ver entonces necesitamos mini moto la chasis la chasis el chasis de la mini moto 1 lo podemos hacer lo podemos hacer manillar de la mini moto lo podemos hacer y lo otro que nos falta son las la rueda pero claro para necesitamos no necesitamos el banco pero sí necesito el carbón 10 de carbón 10 de carbón porque no tengo 10 de carbón es mi gran pregunta yo que sé y no sé por qué no tengo 10 de carbón bueno a ver y será muy loco salir a será muy loco salir a buscar carbón ahora puede ser loco si no es muy loco puede ser porque porque son las 10 de la noche y andan zombies y corren y corren a ver yo por ejemplo me habían dicho a mí que en el mapa ven si abrís el mapa estos cositas ves por ejemplo este punto de acá este punto de acá sería en teoría sería carbón al igual que este punto de acá marcela solé marcel solé en un este en un capítulo que hizo ahí en su canal que lo pueden ir a buscar si quieren de hace guías y tutoriales de este juego y en una oportunidad explicó el tema de la minería y demás y entonces esto yo no lo sabía lo de fijarme en el mapa así no lo sabía que los puntitos esto por ejemplo estos puntitos grises supongo son piedra estos puntitos un poquito grises más más oscuro de lo normal deben ser no sé por ahí hierro y estos oscuros en teoría son carbón o sea que yo acá tengo uno ven cerca estamos acá en base el más cerca que tengo es este lo voy a marcar ahí lo voy a poner voy a poner una baliza y voy a ir hasta ahí la baliza me la marca si voy a ir ahora ustedes dirán es una estupidez lo que vas a hacer botiguis y yo les digo tienen razón es una estupidez y si al comida no tengo nada no tengo esto que está acá a ver al increíble salsa del abuelo esto me da algo de comida no 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 era nada e intercambio y duración se intercambio pero nada me sirve para eso después café de melaza café de melaza agua resistencia al frío duración no proyecto comida daños cuerpo a cuerpo mitigación de daño salud todo muy lindo pero no me da comida y después lo demás que está acá no me da nada me la comida agua agua digestión eficiente pero no tengo comida o sea que curar disentería agua no no me da la cerveza tampoco la miel tampoco bueno la miel si me da comida mira la miel me da 8 de comida pero es nada es nada porque la miel prefiero guardarla para curar infecciones y bueno voy a comer uno de me voy a comer me voy a tomar uno de estos un té de esto un té rojo que no me va en tema de comida no me va a beneficiar nada pero bueno y uno de miel por no lo quiero usar pero bueno lo voy a usar no 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 me queda otro lo voy a usar más o menos ahí más o menos ayer ni tanto tampoco pero bueno ahora con una vez que tengamos la moto voy a una vez que tenga la moto voy a salir a buscar comida pero como un condenado a ver voy a agarrar la bici y voy a hacer una estupidez me voy a ir al punto porque tengo que craftear me la moto quiero que llegue el día y quiero tener la moto es quiero que llegue el día y quiero tener la moto para allá y no a ver vamos bien si de hecho es acá no más se ojo está diciendo que saca pues yo sinceramente no veo no posiblemente lo que haya sido es que acá había una piedra de carbón pero ya la farme y no se borra en el mini mapa o sea qué suerte no bueno a ver entonces otra esta la voy a borrar esta baliza para esta baliza se pueden borrar las balizas ahí está voy a marcar otra a ver esta a ver esta si me da algo listo esa para dónde está está para allá bueno a ver si en esta hay algo no me traje debí traerme la linterna tengo una linterna y no me la traigo nunca como yo espero voy en bici voy a tratar de ir despacio en la bici esto no tiene luz no 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 tiene luz era mucho para que tuviese el uno a ver vamos bien es por acá acá es es peligroso esto y al oscuro bueno es acá esta de acá no 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 es para atrás pero dónde es está el tema que a lo oscuro no es imposible ver está para acá supuestamente o yo estoy ve es acá o yo estoy confundiéndome con los a ver esta acá decime que es carbón es carbón si me da carbón 10 9 12 20 para hacerme dos ruedas dale dale pica lo más que pueda listo ya está adiós gracias 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 nos vamos nos vamos donde está acá bueno perfecto gracias marce entonces por el dato que me diste en aquella oportunidad que ahora me sirvió de muchos por ejemplo para ubicar en el mapa el carbón bien pero no se ve no se ve nada eh no se ve nada tendría que poner luces afuera no creo que sea buena idea pero bueno vení vení entra bien perfecto perfecto bueno eh sacamos 50 de carbón bien correcto vamos a ver las ruedas ruedas ah que no me lo puedo hacer la rueda pero que me está faltando hierro forjado polímero de chatarra aceite carbón botella de ácido caramba 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 botella de ácido mmm ah menos mal que tenía no la había sacado yo sabía que tenía pero dije capaz que la usé para el chasis y yo sabía que tenía pero capaz que en el chasis se me fueron todas que no no necesitaban el chasis pero bueno como yo soy así despistado ahora sí ahora sí necesitamos obviamente dos ruedas obviamente dos ruedas ahí está bueno vamos a guardar todos los materiales que ya no vamos a necesitar todo bueno eh esto va todo para acá eh a ver vamos a ordenar un poquito esto va todo para acá esto va todo para acá vamos a intentar ubicar más o menos yo me quedo ordenando esto gente y una vez que tengamos todas las piezas crafteadas nos hacemos la mini moto nos crafteamos la mini moto y la mini moto tiene luz o sea que podríamos salir de noche pero no no es buena idea no es buena idea para nada vamos a craftearnos la mini moto y en el día salimos así que me quedo ordenando el luz y vuelvo cuando tengamos la moto para craftear bueno listo está ordenado todo voy a subir porque ya debe estar crafteado todo lo que es el chasis el manillar no? acá está mira qué bonito qué bonita que te vas a ver esta es la mini moto gente esta es la pequeñita la pequeñita después viene la potente la grande pero vamos a ir por todos los pasos la bici primero que ya la tenemos ahora la mini moto después vamos a ir por la moto la motocicleta la grande después creo que está la 4x4 y por último el girocoptero vamos a ver si llegamos a hacer por lo menos hasta la motocicleta quiero llegar hasta la moto que viene después de esta la moto grande hasta esa quiero llegar bueno a ver a ver a ver motocicleta se hace acá motocicleta motocicleta mini moto en realidad mini moto en realidad eh me falta el motor y la batería un motor y una batería que me los guardé un motor y una batería se hace acá esto mesa de trabajo así bueno vamos a buscar el motor y la batería las baterías a ver podés bajar las baterías eh dónde está acá pieza mecánica las baterías tienen como ven batería de coche de nivel 1 nivel 5 eh creo que lo de los niveles no sé si tiene mucha importancia por ahí la duración capaz eh porque no sé yo voy a usar una de nivel 1 porque en todo caso la de nivel 5 me la guardaré para la motocicleta grande o para otras cosas si es que influye algo el nivel creo creo que no creo bueno a ver ahora si no me la puedo hacer mini moto me la puedo hacer pero si me la puedo hacer ya no tengo que ir a la mesa de trabajo a la mesa de trabajo entonces ya está ¿no? rueda chasis perfecto bueno gente tenemos si Dios quiere mini moto eh y yo ah guarda ojo que tampoco es tener la mini moto y ir como si tal cosa por la vida no no que necesita que necesita un vehículo para funcionar combustible igual que nosotros que no tenemos para la moto necesitamos gasolina gasolina que yo algo tengo guardado no sé si cuánto consume no sé cuánto consume la mini moto si es económica o no tampoco lo vamos a usar así todo el rato porque si se nos termina la gasolina sonamos la gasolina la podemos como ya saben lutear se puede craftear también pero para craftear la gasolina para creárnosla nosotros digamos necesitamos tener creo que la mesa de química y conseguir un material que se llama es kit es no sé qué bituminoso que algo tenemos pero eso se consigue solo en el desierto o sea que el tema de la gasolina y también necesitamos la receta creo o desbloquear una habilidad ahí no lo he visto bien todavía eso pero bueno llegado el momento lo veremos ahora vamos a fabricar la mini moto y me voy a fijar mientras termina de hacer la mini moto me voy a fijar el tema de la gasolina gas bidón de gas bidón de gas es quito bituminoso si pero esto a ver un bidón de gas se puede usar para hacer funcionar herramientas que necesitan energía y se fabrican a lotes de 10 a ver pero para necesito la mira como está el estómago este tipo eh la habilidad monograsiento para hacer bidones de gas ya la tenemos claro y después para hacer esto se desbloquea con el monograsiento que ya lo tenemos o la receta nosotros tenemos monograsiento o sea que podemos hacernos esto pero necesitamos esto que es la la mesa de química la estación de química a ver un bidón de gas si no dice igualmente nada que necesitemos para craftear esto voy a probar a ver por probar que ahí debajo yo tengo el esquiz 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 no se como se pronuncia a ver para esto mira esquisto esquisto bituminoso esquisto que nombre que nombre porque no le pones mejor piedra bituminosa más fácil bueno esquisto bituminoso entonces la podemos hacer a ver tac no no lo podemos hacer no lo podemos hacer necesitamos esto la mesa de química y cómo se hace esto a ver en realidad no sé ni cómo se llama tampoco a ver si lo veo por acá eehh básico construcción recursos dónde está eso a ver no lo básico no acá a ver pará pará acá a ver el 2 parcela agrícola fragua saco a dormir acá a ver acá no creo que sea no sé dónde se castea la la gasolina eh no sé qué es lo que tengo que aprender tampoco en realidad no sé ya me lo dirán por ahí ustedes a ver y a todo esto ah no dónde está la moto la moto está acá la moto está acá acá está señores mira ahí la tenemos vamos a ponerla acá para luego sacarla fuera ahí bueno como primera remisión en nuestra mini moto lo que voy a hacer es irme hasta el lago ahí más cercano para juntar agua turbia en estos frascos porque descubrí también que el agua turbia junto a los huesos en la hoguera y con una olla podemos hacer pegamento si yo no lo sabía no lo sabía bueno y pegamento nunca está de más tener y de hecho tenemos si tenemos tenemos uno o dos nada más acá en base a ver acá uno solo tenemos así que voy a ir a con esto de acá con huesos más agua turbia se hace pegamento en la hoguera con la olla así que bueno 1 y 47 son 1 y 47 y vamos a esperar que amanezca vamos a esperar que amanezca faltan 2 horitas más o menos la moto tiene luz o sea que podríamos ir pero quiero verla así en todo su esplendor en el día así que vamos a esperar que amanezca vamos para el lago traemos ese agua ponemos a hacer este pegamento y después vamos a hacer una mini una mini bueno de hecho podríamos ir a la misión al punto de la misión que está a unos 750 metros y hacer la misión que por ahí una de esas conseguimos comida ojalá consigamos comida ahí a ver otra cosa necesito gasolina gasolina ¿dónde está la gasolina? ah esto mirá me voy a poner esto también acá porque este mapa que de hecho lo vamos a leer ahora lo encontramos en el creo que lo encontramos no sé en dónde no me acuerdo en el capítulo anterior es un viejo mapa del tesoro arrugado y con garabatos que encontré por ahí vamos a leerlo dice querido sobreviviente si estás leyendo esta nota exacto es probable que haya pasado lo peor y lo más probable es que esté muerto lo siento mucho pero en lugar de dejar que se desperdicien todos mis suministros ojalá tengas comida me gustaría que tuvieras uno de ellos marqué su ubicación en este mapa buena suerte así que aceptamos y a ver lo marcó en el mapa dijo para primero que nada voy a quitar eso lo marcó en el mapa me dice esto es esto es lo de la misión pero dónde está mapa del tesoro los mapas del tesoro te pueden llevar a un botín muy bueno si lees y aceptas una misión de tesoro aparecerá un icono de tesoro en el mapa y en la brújula sigue este icono y verás que cuando estés cerca empezará a parpadear en color rojo bien asegúrate de que estás cavando en la zona donde el icono de la brújula parpadea en color rojo los tesoros suelen estar enterrados a uno o dos o tres metros bajo tierra mejora tu beneficio saqueador contacto bueno listo o sea bien ahora dónde está el porque lo que tengo activado ahí es eso de ahí es lo de la misión eso de ahí es lo de la misión a ver brújula mapa pero no sé dónde está lo de no sé dónde se marca lo de lo del tesoro papito acá está ciego amigo está ciego loco mapa del tesoro de taylor acá a ver está muy lejos no está tan lejos ojo que podemos cambiar la de hecho vamos a cambiar si vamos a cambiar la misión no voy a hacer la misión esta de búsqueda de acá de digamos recuperar los suministros voy a hacer esta la del mapa del tesoro voy a hacer esta porque capaz que acá hay mejores recompensas vamos a ver vamos a ir a esta y capaz que en el camino encuentro algún animalito también mira por qué no que de hecho estoy bueno estamos a la misma distancia nosotros estamos ubicados acá acá tenemos la misión y acá tenemos es casi la misma distancia tanto para un lado como para el otro desde donde estamos nosotros así que cambio de plane vamos a ir acá al mapa del tesoro de taylor una vez que amanezca y quién te dice con suerte quién te dice con suerte encontramos encontramos ahí a unos buenos suministros vamos a marcarlo esto acá vamos a marcarlo con bueno vamos a marcarlo con con esto acá ahí le voy a poner tesoro tesoro nada más que para marcarlo así ves ahí ahí está entonces ahora me puedo guiar ahí ves sigo la equis ahí de hecho está más cerca mirá está a casi 700 690.000 metros y la misión de búsqueda esta de la misión está a 752 metros o sea que está más cerca ir para acá perfecto bueno a ver yo estaba en la gasolina tengo gasolina así tengo 9.000 9.000 9.000 que son litros no sé de gasolina voy a poner acá porque la vamos a necesitar para obviamente la la moto bueno me voy a llevar como armas me voy a llevar el arco la ballesta la pistola pala todo esto me lo llevo la pala para desenterrar el tesoro obviamente y los frasquitos para sacar agua turbia que hora es 2 y 38 bueno me callo la boca me callo la boca esperamos a que amanezca 4 4 y poquito y salimos bueno señores amaneció eh ya son las 4 lo que hice fue sacar la bici de ahí afuera porque no la voy a usar ahora y la guardé acá la tengo guardadita en lo que es capital económico y saqué todo lo que tenía adentro que tengo es esto lo médico los kits médicos básicos que lo vamos a guardar en la moto me imagino que la moto tiene un almacenamiento ¿no? un poco más grande me imagino que será que el de la bici quiero creer no lo sé sé que el de la motocicleta grande si tiene muchísimo muchísimo espacio digamos para guardar cosas bueno 4 y 6 de hambre estamos sumamente mal sumamente mal y acá está a ver a ver vamos a dejar tenemos que ir voy a ir primero hacia allá porque es donde tengo que a ver para que lado me queda a ver a ver sí vamos a ir para allá que es donde tengo los el lago para llenar los frascos y acá voy a poner la moto bueno señores a ver atención eh vamos a esperar que no ande nadie mirá 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 uy 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 sí papito vení para acá vení para acá a van a van a van a va a van a van a a van a van Dame carne. Sí. Sí, sí, sí. Carne, 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 carne. Bueno. Bien. Bien, 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 bien. Perfecto. Bueno, arrancamos. Arrancamos bien el día, ¿eh? Arrancamos bien el día. Me iba a fijar, de hecho. No, me iba a subir por ahí, pero no. Que no ande otro. Porque siempre... Suelen andar dos, a veces. Si andan dos. ¿Sabes qué, no? Antes de irme, obviamente, ¿qué voy a hacer? Cocinar. No tengo huevitos. Para hacérmelos con... ¿Anda otro ahí? No, no. No. No tengo huevos para hacérmelos... Huevos con tocino, pero voy a hacer carne... Carne asada. ¿Cuánto saqué? 21 de carne. Perfecto. Perfecto. Saqué grasa. Y cuero. Huesos también. Vamos a guardar primero esto. Bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Me gusta porque arrancamos... Arrancamos bien la... Arrancamos bien el día. Arrancamos bien el día, ya, ¿eh? Es un alivio tener carne. Vamos a cocinar. Antes de sacar la moto, vamos a cocinar carne. Todo. Cuatro. Bueno, todo. Como que si fuese mucho, ¿no? Cuatro. Pero bueno, por lo menos. Guardamos cuatro. Ahí está. Bueno. Por lo menos un poquito alimentado vamos a ir. Un poquito alimentado vamos a ir. Y me voy a tomar... Luego que... Hay uno que hace bien para la digestión. ¿Cuál es? Este. Digestión eficiente. Bueno, me voy a llevar uno solo. Una vez que coma todo, me meto esto. Y listo. Bueno. Vamos a esperar que se termine de cocinar esto. Y por lo menos arrancamos bien, ¿eh? Arrancamos con comida. Es un buen augurio, ¿eh? Es un buen augurio, ¿eh? Nos hacemos la moto. Conseguimos comida. Puede empezar a entrezarse el camino, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Que puede ser un día prometedor. Por ahora lo más importante... Es que conseguimos hacernos la minimoto. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a comer todo esto. Metete todo, 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 todo. Los cuatro. Sí, así de uno a los cuatro. Los cuatro. Dale. Dale más. Es que no aumenta nada. Porque claro, tenemos tanto hambre que... Tanto hambre que esto es como que nada. Pero bueno. Usamos esto. Ahí está. Bueno. Algo es algo, ¿eh? Algo es algo. Y con suerte... Si con suerte llega a andar otro. Vamos a cargar esto. Vamos a... Vamos a pegar una ojeadita por aquí, a ver. No vaya a ser que... Tengo hambre, dice. Mejor que hoy estoy. Pero igual sigue con hambre, ¿eh? Seguimos con hambre todavía. Otro lobito. ¿Sabes cómo me vendría otro? Mortal me vendría otro perrito, ¿eh? Pero no. Bueno. Algo es algo, por lo menos. Algo es algo. Nada. Lo que íbamos a hacer era poner la moto aquí. Ahí no veré otro. Ahí tengo una ilusión de ver otro. ¿Sabes cómo me le voy si hay otro perrito de estos? ¿Sabes cómo me le voy, no? Bueno. A ver. La mini moto, señores. Mirá lo que es. Es una ternurita. Es una gana de besarla. La mini moto esta. Una gana de darle un besito. Tígela ahí. Perfecto. Bien. Mirá. Mirá lo que es. ¿Eh? La diosa es una diosa. La amo. La amo. La amo. No se ponga celosa a bici, pero... Esto ya es otro nivel. Es otro nivel. Bueno, a ver. Uh, tiene... Tiene buen... Buen espacio, ¿eh? Buen espacio, buen espacio. Bueno, a ver. Me supongo que ahora esto hay que echarle... Gasolina, ¿no? Gas. Listo. ¿Y a ver cuánto se nos gastó? Mil. Mil. O sea que por cada tanque lleva mil. Bien. Mirá la pinta del loco que tiene. Mirá lo que es este muchacho. Mirá la pinta... Mirá la pinta de maniático que tiene. ¿Saben lo que es esto, no? Escuchen. Foto para la miniatura. Por favor. Bueno, Botigui, dejate de gastar combustible. A ver, pará. Ahí está, ahora sí. A ver cómo va esto. Ah, esto es... Ah, algo va. Es una loca, es... No es veloz. No es rápida, no es veloz. Pero... Es otro nivel. No gastamos estamina. No gastamos estamina. Eso ya es un puntazo. No gastar estamina, no nos fatigamos. ¿Eh? Eso ya es un puntazo. Bueno, a ver. Voy a ir por acá. A ver, la voy a dejar acá. Bájese. Ahí está. Y vamos a llenar los bidones... Eh... ¿Dónde está el agua? ¿Por qué viene para acá? Si es para acá. Porque cuando vos te bajás de la moto quedás mirando para cualquier lado. Claro, por eso. Básicamente por eso. Eh... Esto. Acá. Lo vamos a llenar. Ahí está. Eh... Y... Listo. Vamos para la misión. Para la misión. Mejor dicho. Vamos para... Eh... ¿Dónde está? A ver. Allá. Allá. Vamos para lo que es el tesoro. A ver. Me conviene ir... ¿Cómo es esto para andar acá? A ver. No es una buena idea ir... A ver, no es una buena idea ir por estos lugares así en la moto, ¿no? La estropeamos un poquito. Pero wey. Ojo. A ver. No me pareció que andaba un... Hay que ir atento al consumo de combustible, ¿eh? Ya llevamos un 98%. O sea, hemos gastado un 2% de combustible en lo que hemos hecho. O sea, mirá por dónde me vengo. Mirá por dónde me vengo también, ¿no? O sea... Me encanta maltratar la moto, claro. Y ojo que la moto tiene daño. Debajo del combustible ven que la barra roja esa... Vamos a ir por la calle. Como una persona civilizada. Porque... Cuanto más feo sea el terreno, más... Se pega la moto. Se va... Desgastando. Y si se nos rompe la moto... Me imagino que será con un kit de reparación que se... O más de un kit de reparación, no sé. Que se arreglará, ¿no? Supongo. Igualmente vamos a intentar no maltratarla tanto, ¿no? Vamos a intentar no maltratarla. Vamos a hacer lo posible. Bueno, a ver. Voy a seguir... Ay, shh. Eh, eh, eh. Pará. No hay huevitos. ¿Sabes que si no hay huevos... No me interesa. ¿Sabes que el... Ah, 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 ah. A ver, podés... Ahí. No, vale. Ahí. Acá. Esto, 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 esto. No hay huevos. No me interesa. O sea, es tan difícil que no de huevitos. Bueno, igualmente ahora... Mirá, es el último que reviso, ¿eh? Si este no tiene huevos... Listo. Dejá los nidos. Vamos derecho a... Sí, ahí hay un nido, pero lo dejo. No, no, no. Vamos derecho al... 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 Al punto. Al punto. Vamos derecho al punto. Vamos derecho al punto. Después nos encargaremos de buscar huevecitos. Igualmente ahora no tengo carne, así que... Igual puedo hacer huevos cocidos, sí, pero no puedo hacer huevos con tocino. Que es lo que más alimento da. Mirá, ahí. Y se me ponen delante los nidos, ¿eh? Como diciendo... No, mirá, esto es... No, mirá, esto es... Esto es carbón. Sí, pero no. Cuidado. Cuidado. Miren que tengo... Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, loco, cuidado. No, no, pará, 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 pará. Ahí está, ahí está, ahí está. No nos equivoquemos de referencia. Ahí está. Doscientos... Será para allá, ¿no? Sí. Toda esta zona es nueva. Creo que esto no lo habíamos... Descubierto todavía, ¿no? No. ¿Lo podré atropellar? No, ¿eh? Con esta no. Con la otra, sí. Con la moto grande. Esto los atropellás y... Y adiós, ¿eh? A esto los atropellás y adiós. Mirá, anda uno a los altos, ahí. Mirá, anda uno como loco acá. Vamos a tener que cuidar porque una vez que saquemos esto, me imagino que será como... Los suministros enterrados. Que una vez que lo... Lo abrís... Se te vienen todos, ¿eh? Todos los muchachos se te vienen. Mirá. Acá está. Bueno. ¿Sabes qué? Voy a dejar la moto acá, mirá. Voy a dejar acá. Pará, 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 pará. No te cae, no te cae, no te... No, no te tires para... Mirá, no te tires para abajo. No te tires para abajo, amigo. No seas mala, gente. Acá, acá, acá. Ahí, ahí, ahí. Dejá la moto... Ahí. Que quede ahí pronta, pronta y lista para cuando... Para cuando descubramos que van a venir zombies seguramente salir, pero volando. Acá, decime que... No hay nada. Bueno, lo que no me traje... Ah, no. Para la pala no necesito aquí de reparación. Para la pala es, este... Se arregla con piedras. Bueno, nada. Vamos a empezar a cavar. Vamos a empezar a cavar. Y esto... Es grande el... Es grande el lugar, ¿eh? Es grande. Nos va a llevar a trabajo encontrarlo. Nos va a llevar a trabajo encontrarlo. Así que, bueno. Yo voy a cavar. Y cuando estemos dando con el tesoro, volvemos. Porque si no, esto puede ser infumable, gente. Están todo el rato acá viendo como cavo y cavo y cavo. Puede estar en la otra punta ahí. Cuando lleguemos al punto, vemos que tiene. Bueno, miren todo lo que hemos cavado, ¿eh? Miren todo lo que hemos cavado. Y todavía no aparece nada, ¿eh? Acá viene un tocahuevos. Sí. Que me lo voy a tener que... Que poner a dormir. Porque se va a poner a molestar, si no. Sí, vos vení para acá. Sabes que no... Ahí está. Y ya de paso... No, no hay nada. Bueno, nada. Mirá. Todo lo que hemos cavado. Y todavía no... Dice que estamos cerca, pero nada, todavía, ¿eh? Así que, bueno. Vamos a seguir cavando a ver qué pasa. Bueno, esto se sigue achicando. Esto se sigue achicando para este lado. Y creo que empezamos desde la punta equivocada, ¿eh? Tenemos que empezar desde esta otra punta, me parece. Claro, el tema es que uno no lo puede saber. Vamos a reparar la palita mientras. Porque aparentemente, mirá, está para acá la cosa. Así que voy a empezar. Hubiéramos empezado por esta punta y lo hubiésemos encontrado más fácil. Pero claro, no podemos saberlo. Esto no se puede saber. Así que, bueno. Vamos a seguir cavando, gente. A seguir cavando. Gastando energía. Consumiendo estamina. Cagándonos de hambre. Espero que este tesoro contenga mucho, pero mucha comida, ¿eh? Espero que sí. Subimos de nivel, ¿eh? Subimos de nivel. Así que ya tenemos para gastar ahí un puntito más. Que va a venir perfecto, ¿eh? Esto está difícil, ¿eh? Está bien... Nos equivocamos bien, ¿eh? Bien a la otra punta fuimos. ¿Listo? No, no. No. A ver. Voy a irme para el otro lado porque... No voy a poder salir, si no. Mira dónde se vino el círculo, ¿eh? Esto es un trolleo, ¿eh? Mirá si es troll el juego, ¿eh? Mirá si es troll. Mirá dónde... Mirá dónde viene a... Bien del otro lado empezamos. A ver, me voy a traer la moto. A ver. La voy a poner acá. No te vas a sacar adentro del pozo, Goti. La voy a poner acá para salir rajando, ¿eh? Acá. Para que me quede más cerca, ¿no? Ahí. Ahí está. Quédate ahí. No te caigas. Ahí. Ahí va. Bueno, dale. Vamos a empezar acá. Acá vale, acá. Porque si no... Me voy a quedar ahí adentro. No voy a poder salir. O sea, pero se dieron cuenta, ¿no? Empecé bien desde la punta equivocada. Bien desde la punta equivocada empecé. Tiene que estar por acá. No hay otra. Mirá. Acá viene un pibe. A ver. ¿Es ese solo? Sí. Vení. Intentá no caerte el uño que te pido ahí. Porque yo no voy... Mirá. A ver se va a caer el pelotudo. Mirá. 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 Sos... Sos un genio, ¿eh? Sos un genio, amigo. Cuidado que estos son los duros, ¿eh? Por más duros que sean, caen igual. Bueno, a ver. Dale. Nos vienen a distraer estos. Como si no van a venir ahora cuando yo abra el tesoro. ¿Sabes cómo van a venir? Bueno, esto ya me está trolleando, pero de una forma... ¿Eh? Anormal ya. Mirá. O sea, mirá qué fácil hubiera sido empezar de esta punta. Porque está acá, evidentemente, la cosa. Mirá. Evidentemente está acá la cosa. O sea... Más no se puede reducir ya, ¿no? O sea, ya más... Más no se puede reducir esto. Más no se puede reducir. Mirá. A ver, de hecho... Para acá... Ah, ojo que ahí está. Pará que ahí está. Pará que ahí está. Vamos a revisar la zona. Que no ande nadie. No ande nadie. Vamos a acabar acá para salir... Para tener una salida, en realidad, para este lado. Una salida aireosa. Pues tengo miedo de cuando se abra esto... Aparezcan 25.000 zombies... Y no jodan la vida, ¿eh? Salimos bien por acá, sí. Salimos bien por acá. Bueno, dale. A ver. Pistola en mano. Por cualquier cosa. Abrite esto. Que tenga algo bueno, por favor. Me está jodiendo. ¿No se puede abrir esto? Y no traje... Ah, que hay que romperlo. Ah, que hay que romperlo para... ¿En serio me está diciendo? Bueno. Bueno, con más razones. Espero que tenga algo súper bueno esto acá adentro. Porque encima quería tener que gastar... Del pico para romperlo. Ahí. Ahí. Vamos a romperlo ahí. Entonces, bueno. Otro tramo. A ver cuánto tiene esto. Fua, 6.000. No. Bueno. Nos queda un duro trecho. Y esto sí, acá sí. No lo puedo romper con esto. No sé, porque... No tengo kit de reparación. No tengo kit de reparación. Voy a tener que romper pico, hacha, mazo, balazo. Todo un poco, eh. Pero esto lo abro. Y me lo llevo. Como sea. Encima con poca estamina. Poca energía. Ya te digo. Y acá que viene otro, a joder. Mirá, si vas a venir acá, por lo menos... Ayúdame. Por lo menos ayúdame. Abrir esto. No seas tan sorete. Vamos, dale. A ver, vamos. Vamos a dar con el pico. No me va a alcanzar, me parece. Se va a romper el pico antes de abrirlo esto, eh. Se me va a romper el pico, me parece. Voy a tener que darle con el hacha, y con el cuchillo, y con el mazo, y con todo lo que pueda. Porque yo esto me lo llevo. Me lo llevo. No lo voy a dejar acá, eh. Olvidate. Estaré todo el día picando, pero que me lo llevo, me lo llevo. Y crucemos los dedos para que tenga algo bueno. Porque ahora... Ahora abro esto y hay una lata vacía. O un frasco vacío. Tranquilamente puede pasar. Tranquilamente. Bueno, ya vamos casi la mitad roto. Y el pico ha aguantado bien. O sea que capaz que no... O sea, seguramente con el pico nos va a dar. Porque estaba full el pico reparado, así que nos va a dar para romper esto. No vamos a tener que usar otra cosa. Ni hacha, ni nada. Menos mal, porque si no... Ya te digo. No pido que este... No pido que este... No pido que esto tenga... Una super arma, no sé. Como que tenga abundante comida, para mí... Más que suficiente. Está apagado. La comida hoy acá está apagada. Porque es mi peor... Ahora. Es mi peor enemigo. La comida, el hambre... Es mi peor enemigo. Y no poder conseguir comida. Y eso que matamos un perro... Le sacamos carne. Nos hicimos cuatro filetes, pero estamos tan mal de hambre. Tan jodidos. Que mirá, ya estamos de vuelta. A punto de estar muriéndonos de hambre. Va a ser complicado. Por eso quiero tener ya un huerto en casa. Por lo menos para poder plantar cosas, ¿no? Y comer. Que no va a ser la gran... Vamos a tener que meter puntos en... Creo que este punto que logramos ahora. En vez de meterlo en el tema de electricidad y todo eso. Creo que lo voy a invertir en... En Masterchef. Va a tener nuevas recetas y eso. Porque ya veo que el hambre... Es complicado. Bueno, señores. Estamos ahí, ¿eh? A punto. A punto de romper esto, ¿eh? Uno más. Uno más. Ahí está. A ver. ¿Qué me dio? Monedas. Un fangote de guita. Bueno, fangote. Cinco mil. Y munición. Que no me quejo. No. No me quejo. Pero... Yo quería comida. En serio. ¿What? Gabardina. Ojo. Gabardina de cuero. Gabardina de cuero, ¿eh? Ojo. Bien. Y plumas. Y plumas. Las benditas plumas. ¿Sabes qué? Ahora sí voy a ver si todos los niditos que encuentro en el camino. Los que vea al menos. Los saqueo. A ver si puedo conseguir huevos. Porque si no... Bueno, igualmente ahora con la moto. Con el tema de la moto. Se hace un poquito más fácil, entre comillas, paréntesis y todo lo que quieran. Se hace un poquito más fácil el tema de la exploración, ¿no? Podemos ir más rápido. No gastamos energía, o sea, estamina. Oh, en serio. Mirá. De todos estos nidos de acá. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? De todos los nidos que había, ninguno me dio huevos. Pero ninguno, ¿no? O sea. Ninguno, ninguno. Ninguno, ninguno. A ver este. No hay caso. Bueno, señores, ¿saben qué? No me voy a lutear más, nidito. Ya está, ya está. Me harté, me cansé. ¿Vamos a llegar a base? Ahí hay otro. Lo dejo pasar. Chau. Adiós, nido. Que te vaya bien. Suerte. A vos también. Ahí hay otro. Adiós. Adiós. No más nidos, señores. Ya está. No, no, no. Si vamos a estar parando cada dos metros por un nido que no tiene huevos. Nada. No, no, nada. Nada va. Vamos a ir a base. Voy a guardar, bueno, las cositas que tengo. Este sí, ¿ves? A este le tengo una fe. A este le tengo una fe. A este nido. No te imaginás la fe que le tengo. Ahí. A ver si, ¿ves? A este sí. ¿Cuántos nidos saqueamos? Y recién llevamos un huevo. Que no me sigue pa' nada. ¿Por qué? Porque no. Porque no me sigue pa' nada. Porque con un huevo no hago nada. A ver este. Nada. No, para más, señores. Guardo todas las cositas. Y lo de hoy ya está. Lo de hoy ya está. Porque lo de hoy, este... La misión era... Bueno, la misión. El objetivo de hoy. Craftearnos la moto. La tenemos. La mini moto. Hermosa. Adorada. Comida. Logramos. O sea. Logramos el tema de la comida. Porque matamos un perrito. Nos dio carne. Comimos. No nos sirvió para nada. Porque estábamos tan, pero tan mal. Tan mal de comida. Que tenemos que matar dos, tres. No sé cuántos. Para sacar una buena cantidad de carne. Y alimentarnos bien. Que no me vendría nada mal. Otro lobo. Otro lobito por acá. Otro perrito. No me vendría nada mal. Vale. ¿Sabes qué feliz sería yo con otro perrito que ande por aquí? Rondando mi base. Pero no. Seguramente si no los quisiera. Andaría. Estaría rodeado de lobos. Pues como necesito que vengan lobos. Inclusive oso. Mirá. Hasta un oso te acepto hoy. Hasta un oso te acepto que venga. Tampoco. No bien. Nada. Nada de nada, señores. Cero. 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 Nada. Absolutamente nada. Así que bueno. Nada. Vamos a dejarla por aquí. A la hermosa. La bella. Radiante. Reparar. Mirá. Después vamos a ver con qué se repara. Conducir. Abierto. Tocar bocina. Tocar bocina. Interesante. Bueno, gente de nada. Vamos a guardar cositas. A ver. Vamos a guardar lo que sacamos. Que fue básicamente. Munición. Esto viene bien. La munición. Esta munición. La 762. No viene bien porque. Es la que necesitamos para la. Para la AK. La AK-47. O sea que esa nos viene perfecto. 5.063 fichas. Y esto es. 95. Resistencia al frío. Resistencia al calor. Bien. Esto para el desierto nos va a andar espectacular. De hecho. Ya no la vamos a poner. Estamos. Inanición. Estamos muriendo de inanición. Señores. ¿Qué tal? Vamos a vestir. Ajá. Se va para ahí. Y el mod de esto. ¿Cómo quito el mod? A ver. Le quiero poner el mod. Que tiene esto. Se lo quiero poner a esta. Pero ¿cómo? A ver. Modificar. No se puede. Ah. De acá. De acá. Ahí va. Ahí va. De acá. Ahora sí. Entonces. Ahora. Acá venimos acá. A esta le voy a modificar. Le pongo esto. Ah. Tiene una sola ranura. Bueno. Está bien. Y le voy a cambiar el color. Le voy a cambiar el color. Esta no me gusta a mí. La vamos a poner. A ver. Yo tengo tinturas negras. ¿No? Esto. Ahí está. Vamos a ponernos el color negro. Señores. No. Hay color rojo ahí. No. 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 El botiguis tiene que ir con el color así de. ¿Eh? De machote. Ponele. A ver. Modificar. Ahí. Bueno. No es un negro negro. Pero. Uf. Es un gris. ¿No? Más bien. Tinte negro hice. Pero es más bien un gris. Bueno. Eh. Resistencia al frío. Y resistencia al calor. Bien. Bien. Entonces. ¿Esta se vende? 70. Por 70 la podemos vender. Vamos a dejarla acá. En capital económico. Esto es para vender. Eh. Moneditas. La gasolina va con nosotros. Esto. Bueno. Eh. Eh. ¿Qué más? Bueno. Yo creo que ya está. Eh. Por hoy la dejamos acá. Gente. Por hoy la dejamos acá. Día 19. Estamos a. Queda todo el día 19. Todo el día 20. Y todo el día 21. Así que prácticamente. Casi tres días tenemos por delante. ¿Para qué? Para conseguir. Comida. Munición. Creo que. A ver. Nos va a hacer falta más. Igualmente tengo la escopeta. Igualmente tengo la escopeta. Las bombas. Por ahí podría ser alguna bomba más. Para. Para la horda que viene. Eh. Ah. Para. Antes de irme. Antes de irme. El punto que tengo. Lo vamos a meter en lo que es. Comida. O sea. El tema. A ver. De Masterchef. ¿No? Es. ¿Dónde va eso? Vivir de la tierra. A ver. Cosecha dos artículos de cultivo silvestres o plantados. Puedes crear semillas para flores y plantas decorativas. Ah. Eso no. Eh. Crear las parcelas. Crear. A ver. Crear las parcelas agrícolas cuesta un 30% menos. Que es lo que vamos a hacer. Eh. Parcelas agrícolas. Y. Además. Si hacemos esto. Además de que nos cueste un 30% menos. Podemos cosechar dos cultivos por. Eh. Dos. Digamos así. Dos frutos. Lo que sea por cada cultivo. Cuando en realidad. Si no tenemos esto. Solo sacamos uno. O sea que este puede venir bien. Eh. Ojo. Eh. Voy a ver si encuentro lo de Masterchef. Acá de Masterchef. Si le doy a este. Dice. Aprende a hacer comidas nutritivas a partir de productos enlatados. Sopa de pescado. Estofado. Cocina un 30% más rápido. ¿Sabes que no, eh? ¿Sabes que me interesa más este? Jardinero. Porque podemos sacar dos cultivos por cada. Digamos. Dos frutos por cada cultivo. Y tal. Y lo de crear parcelas 30% que cuesta menos. No me interesa tanto. Más que nada. Eh. Duplicar esto de las cosechas. Así que le damos a eso. Bueno. Listo gente. Próximo capítulo. Seguramente vamos a estar. Eh. Haciendo la misión de. Bueno. La misión de recuperar los suministros. Ahí. Saquear un poco. Voy a intentar dejar pronta la. Bueno. En realidad no. Porque si yo me pongo a construir ahí afuera. Lo que va a ser el garage. Y lo que va a ser para las parcelas agrícolas. Ahí arriba. Voy a gastar energía. Sin comida. No es bueno. O sea que yo creo que lo que vamos a hacer es. En el próximo capítulo. Lo voy a dejar así tal cual. No voy a hacer nada fuera de cámara. Próximo capítulo. Nos vamos a ir a recuperar esos suministros. En la misión. Y en una de esas sacamos. Este. Sacamos comida. De hecho. El día 19. Creo que el vendedor cambiaba el loot. Reponía mercadería. Por ahí tiene algo interesante. Y luego que hagamos esa misión. Nos venimos a base. Capítulo que viene me refiero. Venimos a base. Y nos ponemos a trabajar. Si podemos. Tenemos tiempo. En lo que va a ser ya. Lo que es el garage. Para los vehículos. Y las parcelas agrícolas. Así que. A eso es más o menos la planificación. Para el próximo capítulo. Gente. Día de hoy. ¿Se puede decir que es positivo? Sí. ¿Por qué? Porque hicimos la minimoto. Porque conseguimos comida. Carne. Que no nos valió de mucho. Porque ya estamos de vuelta en la mierda. Pero. Fue prometedor. Así que yo creo que es. Es un día prometedor. Lo más destacable. Que tenemos nuevo vehículo. Moto señores. Minimoto. Que no es poca cosa. Así que. Nada. Habrá que seguir intentando progresar. En este mundo tan hostil. De 7 days today. Alpha 10 9.1. Estable. Toma pavo. Ahí debajo gente. Como ya saben. Encuentran todo. Lo necesario. Como siempre. Para que. Para hacerme feliz. Like. Dislike. Comentar. Suscribirse. Compartir. Todo. Todo. Fundamentalmente. Canales amigos. Ahí debajo. 100% recomendados. Así que nos vemos en la próxima gente. Buena vida para todos. Cuídense. Y adiós. Buena vida para todos.